Esto de la siesta party, lo que le llamamos es como un campamento para los chiquitos más pequeños de la colonia que no podían compartir el campamento por dicha edad, así que pasan un día pleno con actividades con los padres que van a venir al mediodía a compartir las actividades y a comer a la canasta y bueno, muchas sorpresas, muchos juegos, castillo inflable y demás ¿Cómo lo toman los padres, no? Porque esto es una actividad compartida Esa es la idea del club, es compartir a familia dentro del club y bien, la toman bárbaro, los chicos saben mucho que van a llegar un poquito más tarde porque no se despiertan o no aguantan todo el día, son bienvenidos igual Bueno, contame Sonia también porque vemos que, bueno, cada uno está con su toallita, con su bolsito todos vienen muy bien organizados, ¿no? Sí, 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 está todo muy organizado, hacen la merienda, después vamos a almorzar unos panchos con unas papitas, gaseosas, helado, después vienen a compartir los papás también como lo dijo Fran, a la canasta Hay una temática con un desfile de disfraz para los más chiquititos Bueno, y seguimos... ¿Hasta cuándo es el veraneo? Hasta el 15 de febrero Hasta el 15 de febrero ¿Todavía hay tiempo de anotarse o no? Sí, sí, hasta el último día Nosotros el viernes que viene, viernes 8, vamos a hacer el cierre con una sorpresa grande y bueno, después esperar la última semana y arrancar con la escuela Bueno, vemos que hay de todo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Usted también es profesora? También, sí ¿Nos viene a ofrecer una facturita? Sí, una factura Bueno, acá terminó la nota, gracias No, por favor, permiso ¿Qué tal? Vení, vení Vení, vení Tené el comienero